Tengan cuidado, francos tiradores en el área apuntando Chamboneando rifles pa' los del otro bando Y después tú López como me están llamando, llorando Tengan cuidado, francos tiradores en el área apuntando Chamboneando rifles pa' los del otro bando Y después tú López como me están llamando, llorando Voy preparado, sin temor alguno con el escuadrón matando Seguiré mi meta al que se meta el disparo Con los vela huida en esta tierra yo no en grano Hablando claro, huel Las voces del mar grande y acertando en el blanco Acabando por las malas lenguas que están corriendo Los envidiosos hay que enterrarlos vivos Me motivo dándole tiro, dándole tiro Hay muchos cantantes guillados de gatillero Acepto que en todos los corillos se ranqueo Vaqueo, no hay ninguno como el mío Saludos a Bahía y a los de Villarrio Tener cuidado, francos tiradores en el área apuntando Chamboneando rifles pa' los del otro bando Observando lo tengo en las mirillas Cantantes que lo intimidan al Jedi No le dan liga, no le dan liga Yo me conformo con lo que yo tengo No soy un parásito, yo mismo me mantengo Bienvenidos a mi mundo de pensamientos profundos De mi mente salen ideas que siempre sobresalen Más de ellos, ajejan donde quieras soy que soy A todos me voy por mi escuadrón, por las claras Siempre yo voy sin miedo alguno Declaro seguro de mi futuro, a mi gente juro Que seguiré azotando duro por ustedes Que tengo discos de oro y de platino en las paredes Pa' que te enteres, hey Yo soy un cantante anti feca Con lírica de profeta que juzguea más que la manteca Como el caballo con el cuerno en la frente Que su trabajo es romperle las narices a la gente No hablo de espalda, yo hablo de frente Y por eso es que le caigo mal a mucha gente Pa' los que se quieren ir a los maleantes Tengan cuidado, francos tiradores en el área apuntando Gamboneando rifles pa' los del otro bando Y después tú lo ves como me están llamando, llorando Tengan cuidado, francos tiradores en el área apuntando Gamboneando rifles pa' los del otro bando Y después tú lo ves como me están llamando, llorando Se pasan en la calle comentando de matarme Sacando pechos para intimidarme Pero yo sé que ellos no hacen nada Son personas que se prestan para el tiempo quitarme No papá, no te guille que eso es front No pongas vocecitas de maleantes Porque yo sé que tú juegas Pero la gente va a creer, sé que tú tiras pa'lante Vela, por esa razón no voy a darte cabela Como los demás vas a vender por vela Aunque tú lo quieras, si tú tienes acá Pues acá tú acá, si no tienes nada vas a ser mi chata Y después de eso termino con mi risa Pa' que veas lo que a lobo con él le pasa En esto de tirar yo soy bien franco De espaldas se guiaron y de frente se me ponen blancos Este problema es por autoestima Se creen que están en grande y juegan dos pequeñas ligas Y si a punto yo no fallo Mi puño en tu boca es como impacto de un rayo Ahora Yaga tiene una misión Matarlos en la raya con matarlos por presión Y vamos a ver si me tiran alante Y no se espanten cuando Yaga haga escante Cuando me miran yo me río Dicen que son probados y todos son hijos míos Huele bicho Drangos, tiroteos, gente muerta en la calle El que hace mucha nebula del punto vivo No sale, si sale, sale corriendo Cogiendo de una pierna O asustado o embarrado bien lleno de mierda Soy el DJ que a tu muerte le encomiendas Me importa un carajo Los que vengan que hagan chavos Y que vendan hojas de estos tengan Pa' que en sus carros se entretengan Con tiradores pa' que en un viaje los mantenga Gritas como un cabrón que pica El anzuelo y en el duelo se derrita Soy tu cristonita Dicen que pico y de entierro seca por el morro Celebro tu muerte con un bloc y un palo de pitorro Con linguas como yo no le importa Un porro pregunta aquí ¿Quién carajo jode con nosotros? Tengan cuidado Francos tiradores en el área apuntando Chamboneando rifles pa' los del otro bando Y después tú lo ves como me están llamando Llorando Tengan cuidado Francos tiradores en el área apuntando Chamboneando rifles pa' los del otro bando Y después tú lo ves como me están llamando Llorando No